Y bueno, Roberto Quintero ya está con nosotros, querido Roberto, muy buenos días. Hola Ricardo, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Y bueno, mira, en esta ocasión vamos a platicar de un fenómeno económico poco común. Todos conocemos la inflación, todos conocemos la deflación, pero te apuesto que no habías escuchado la shrink, así como estrecho, shrinkflación. No, no, no. ¿En qué consiste? Muy interesante. ¿En qué consiste la shrinkflación? Pues ese es un fenómeno que ocurre cuando básicamente lo que buscas como empresario es cuidar el precio, cuidar el margen, y por ello tienes que modificar incluso tu receta un poquito, tu producto. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos, como nos ocurrió los últimos dos años, que como empresario nuestra cadena de valor, nuestra proveeduría sube de precio. Pero tú te das cuenta que por un lado no puedes subir ya el precio al cliente, te sales de mercado, no sé, pensemos vendiendo a estudiantes o a empresarios o a más de casa. O sea, hay un límite, que si subes el precio, una buena cantidad de los clientes ya no te van a consumir, ¿no? Y por otro lado, si no subes el precio, pues simplemente tu margen de utilidad se reduce, que también no es lo correcto, ¿no? Las empresas están para crear valor y uno de los valores es el valor económico, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago, no? No puedo bajar la calidad. La shrinkflación es un fenómeno en el cual le bajas al gramaje. Y lo que lo hemos visto muchas veces, en restaurante lo notamos mucho, ¿no? Que llegas y ahora, pues ya no son tres enchiladas, son dos enchiladas. Y fíjate que muy interesante, ha habido casos como el Toblerone, ni nos dimos cuenta, pero hace 20 años pasó de 200 a 170 gramos. Los tés bajaron de 100 a 88 tés por cajita. Los jabones dope ya no son de 100 gramos, son de 90 gramos desde la pandemia. Cereales pasaron de 19 onzas a 18 onzas. Por supuesto que llevo un tema ético. O sea, hay que ser muy responsables, muy respetuosos de nuestros clientes. Pero una posible opción sería evaluar tu receta. Y además, en este ámbito de que todos estamos comiendo un poquito menos, etcétera, pues analiza tu receta. A lo mejor te conviene que no sean dos huevitos, sino un huevito en el desayuno, bien adornado, bien bonito, de manera que no afecte la experiencia. Pero bueno, Mr. Ricardo, la invitación es esa, a que analices el fenómeno de la shrinkflación como una posibilidad para no aumentar precios, tampoco disminuir tu margen y, por otro lado, entregar la misma experiencia, la misma propuesta de valor que tenías antes del fenómeno inflacionario que vivimos pospandemia. Así es. Oye, pues interesante. No me había yo dado cuenta de estos cambios, ¿no? De los chocolates, los gramos. Y sí, efectivamente, de pronto lo vemos más pequeñín. No sabemos por qué. Pues ya, ya nos quedó muy claro, ¿no? Y bueno, pues a confiar en el producto, ¿no? Finalmente creo que eso es lo que se pone en el centro, ¿no? En la calidad, en el producto, en la relación con el usuario, con el cliente. Y bueno, pues ahí está otro concepto más para entender el mundo del emprendedurismo, Roberto. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Y nos saludamos la siguiente semana por aquí, Roberto. Abrazo fuerte, saludos. Gracias.